En conferencia de prensa anunciaron los eventos conmemorativos por el Día Mundial del Lupus 10 de mayo. Por lo anterior, el doctor epidemiólogo Abraham Acosta explicó qué es el lupus y cómo se manifiesta en el cuerpo, siendo una enfermedad simuladora, ya que se puede confundir con otra enfermedad. Fijiste que hablar del lupus seguramente algunos ya lo habrán escuchado como una enfermedad, pero pocos quizá conocen más allá a fondo de esto. Imagínense que ustedes un día se sienten cansados, un día ustedes tienen manchas en la piel, un día ustedes presentan un problema de anemia. Muy seguramente pensarán en cualquier otro tipo de enfermedad menos el lupus. Lamentablemente, lupus es una enfermedad que incluso se le denomina gran simulador. Esto quiere decir que puede parecer cualquier otro tipo de enfermedad excepto lupus. Bueno, pues todos aquellos pacientes que tienen o que padecen esta enfermedad seguramente tuvieron un largo peregrino buscando una alternativa para poder atender su enfermedad. Lupus es tan antigua que el nombre de, más bien el nombre proviene del latín lóbulo y hacía alusión a que tenía la gente que padecía algunos problemas en la piel que simulaban mordidas del lodo y entonces le fue conociendo con este nombre. De ahí, imagínense, esto tiene desde épocas de los romanos, incluso hay descripciones bíblicas que hablan en relación al peregrino. Otro dato bien importante de esta enfermedad y que hace alusión a la asociación con la mariposa es que hay una manifestación a nivel de la piel que simula una mariposa y esta imagen se puede ver en el rostro. La gente que tiene lupus, no todos, pero hay diferentes tipos y clasificaciones de él, pueden presentar una imagen de una mariposa en la cara. Por su parte, Alejandra Castillo, representante del Despertar de la Mariposa, dio a conocer que las actividades empezarán a realizarse el 7 de mayo en el Palacio Municipal. Estamos realizando esta campaña dentro del municipio de Atlixco por Día Mundial de Lupus, que es el 10 de mayo. Las actividades que vamos a tener serán a partir del día 7 de mayo a las 5 de la tarde, aquí en el Palacio Municipal, iniciando con la plática, que es el lupus. Por parte de la farmacóloga Jessica Hernández, que nos estará explicando y sacando de dudas acerca de lo que es el lupus. Asimismo, la regidora de grupos vulnerables, Lisset Falcón, agregó que en esta jornada de salud podrán consultar a las y los ciudadanos que tengan sospechas de padecer esta enfermedad. El día jueves 9 de mayo, en Plaza de Armas, a partir de las 9 de la mañana, vamos a llevar a cabo una jornada de salud aquí frente al Palacio Municipal, enfocada, por supuesto, al tema donde también se estarán acompañando médicos especialistas. Y bueno, pues realmente para que algunas de las personas que tengan dudas o que de alguna forma tengan sospechas de este padecimiento puedan acercarse y se les pueda dar la atención en esta forma de salud y pues de la misma forma poder orientarlas hacia donde deben dirigirse. Finalmente, Alejandra Castillo mencionó que hará una marcha pacífica donde estarán participando la Escuela de Iniciación Artística y los eventos finalizarán con un festival de música. El día 11 de mayo tendremos una marcha pacífica en la Lleida Libertad, a partir de las 10 de la mañana, para que nos acompañe. En ella participa con nosotros la Escuela de Iniciación Artística, a través de la maestra Loelia Ruiz, quien nos hizo favor de acompañarnos con sus chicos y participar con nosotros. La idea es que, claro, lo puede llegar a ser visible a los pacientes con lupus, pero de una manera alegre, pacífica, feliz. Porque, aun cuando la enfermedad es mucho aplicada, no tiene que ser raro, no tiene que haber drama en todo esto. Y es lo que también queremos reflejar con esta campaña. Aunque el lupus puede ser muy difícil, tenemos la alegría de vivir y de disfrutar la vida. Esa es una de las cosas que queremos proyectar con esta campaña, por lo que también el día 12 de mayo, aquí en Plaza de Arras, a partir de las 11 de la mañana, tendremos un festival de música que denominamos Lupus Fest, donde nos apoyan los DJs Tequan, Mayra, Yolimesa, Misa, también las cantantes Gaby Moro, Fer Moro, y además la danza Omec Teochi del profesor Leonardo, quienes cerraron el evento. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.